Hola. Estudios muestran que los padres que participan activamente en la educación de sus hijos aumentan la probabilidad de que gradúen de preparatoria y de que asistan al colegio. Conozca al director, maestro y orientador de su hijo. Sea voluntario y participe en las actividades escolares. Hasta los detalles más pequeños tienen un gran impacto en su vida. Dedique tiempo hoy al futuro de su hijo. ¡Gracias!